Y si el chaval Sentimiento Tú me dices que siempre te molesta Que vive reprochándote y que tú no le contestas Ve y dile que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre que por ti se muere Dile a él que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tú eres mía Es el mejor consejo que tú le darías Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca El inmerso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile a él que ya no moleste más Que yo soy el chaval Dile a él que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo que tú le darías Dile a él que tú a mí me adoras Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas Y que te pones loca Y el inmerso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile a él que tú a mí me adoras Que soy tu desahogo Que soy tu desahogo Dile a él que tú a mí me adoras Dile a él que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca Y el inmerso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia Dile, dile